La Ciudad de México es un núcleo que concentra a casi 22 millones de habitantes, sumando los poblados aledaños. En la zona metropolitana del Valle de México se realizan 34.56 millones de viajes en días laborables. Es particularmente atractivo por el gran número de habitantes con acceso a Internet y por su gran necesidad de contar con un transporte rentable para la población. Es aquí, en la Ciudad de México, donde la empresa china de servicios de transporte Didi Shuxing, operará a partir del 21 de noviembre con su aplicación para el traslado de pasajeros. Didi llega a la Ciudad de México enfocada en las ganancias de los conductores y en la accesibilidad de precios para los usuarios. De lado de los conductores buscamos tener mayores ganancias a través de una tasa de servicio menor a la del mercado. La tasa de servicio que vamos a tener para Didi es de 10% comparado contra el 20-25% de alguna otra plataforma. De igual manera vamos a tener diferentes promociones del lado de los conductores como ganancias garantizadas durante las primeras semanas de $12,000 pesos al completar cierto número de viajes. En México hay alrededor de 90 millones de usuarios de Internet, por lo que hace fácil la entrada a aplicaciones de este tipo. Y la Gran Urbe, una de las de mayores dificultades de movilidad, es un gran desafío para la empresa china. A mediados de 2016 la compañía asiática adquirió las operaciones de Uber en China y como parte de su plan de expansión, a comienzos de 2018 Didi Shuxing adquirió a la brasileña 99, la plataforma para solicitar vehículos particulares o taxis en el país suramericano. La firma comenzó operaciones en México el pasado 23 de abril en Toluca y amplió sus operaciones a Guadalajara y Monterrey. Invito a todos los ciudadanos de la Ciudad de México a que descarguen la aplicación de Didi para que puedan gozar de nuestro paquete de bienvenida con $500 pesos de descuento en diferentes viajes por tiempo limitado. Didi se ampliará a las ciudades mexicanas de Chihuahua, Mérida, Mexicali, Puebla y a la fronteriza Tijuana. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.